España mía, patria de mis amores, tierra querida. De jardín y azucena, rojos claveles, y de flores morenas, ricos vergenes, ricos vergenes. Con orgullo atesora la patria mía, en tierra hispana y mora, de Andalucía, de Andalucía. Tus ruegas son raudales de luz y vida, y un bálsamo a mis males, eres querida. España mía, patria de amor y cantares, tierra de sol y alegría. España mía, a tu belleza sin par, jamás no pudo olvidar al rachavión. Solo un día, España mía. A tu belleza sin par, jamás no pudo olvidar, el que te dio solo un día. España mía, España mía, patria querida. España mía, patria querida. España mía, patria querida. Gracias por ver el video.